El nuevo intro de los supercampeones para la temporada 2 de Junior Jotark está lleno de referencias al fútbol de la vida real, y es que incluye varios momentos históricos de los mundiales. Por ejemplo, podemos ver a Messi y el reciente título de Argentina en Qatar 2022, así como el título albis celeste del 78 con jugadores como Kempes o Pasarela. Pero también aparece la selección inglesa del 66 con Bobby Moore o la imagen de Franz Beckenbauer en Alemania 74, y que me dicen de Platini besando la pelota en México 86. O la mítica imagen de Bayo lamentándose en la final 94 tras fallar su penal y el festejo de Tafarel. Además de Alemania en el 90 con Lothar Matthäus y Pierre Litvarski, Francia en el 98, Buffon en el 2006, España en 2010, Modric en el 2018 y Brasil con Rivaldo. ¿A quiénes otros conoces?